Por una vez que es última en las posiciones ¡Mendo! 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 Gracias todos por venir Esta es la última llaga ¡Mejor igual la maestro! ¡Toma, musicón! 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 ¡Cantiero! ¡No se lo ha grabado! ¡No lo he grabado! ¡Cambién, Dios! ¡Quítate, se quita el top! ¡Quítate, se quita el top! ¡Quítate, se quita el top! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Carlos! 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 ¡Carlos!